esta semana en mil palabras y más llegamos cargados de actualidad y novedades del mundo literario que no se te escapen después del éxito de línea de fuego vuelve arturo pérez reverte con el italiano una asombrosa historia de amor mar y guerra en los años 1942 y 1943 durante la segunda guerra mundial buzos de combate italianos hundieron o dañaron 14 barcos aliados en gibraltar y la bahía de algeciras en esta novela inspirada en hechos reales sólo algunos personajes y situaciones son imaginarios elena arbués una librera de 27 años encuentra una madrugada mientras pasea por la playa a uno de esos buzos desvanecido entre la arena y el agua al socorrerlo la joven ignora que esa determinación cambiará su vida y que el amor será sólo parte de una peligrosa aventura siempre he querido que que los libros ayuden a estimular el mundo sin libros somos incapaces o somos menos capaces de comprender lo que ocurre alrededor y de situarlo intelectualmente hay una imagen que tengo en la cabeza desde que estudié de pequeño y traducía a los griegos traducía la odisea que si cuando ulises sale del agua en el lleno de mar de agua de barro y delante de nausicaa en la playa de la joven nausicaa y sus doncellas esa imagen del héroe que surge del mar y que la mujer que la joven que queda seducida por esa imagen del náufrago del guerrero navegante la tuve siempre en la cabeza así que esta novela decidí que iba a utilizarla como punto de partida y nargüez la librera ha traducido a los griegos de jovencita cuando estudiante ha traducido la odisea sabe reconocer a los héroes homéricos por eso cuando vean al buzo en la playa cuando ve salir del mar a ese ulises digamos moderno proyecta en él sus lecturas sabe reconocerá el héroe ella al mirarlo lo elige lo lleva a la categoría de héroe clásico de héroe homérico de héroe eterno y se enamora arturo pérez reverte que a finales de los años 60 se adiestró en actividades subacuáticas en el centro de buceo de la armada de su ciudad natal cartagena españa traslada parte de sus experiencias a esta novela basada en hechos reales hablamos con el escritor juan gómez jurado sobre lo que se ha convertido en el mayor fenómeno editorial del thriller en los últimos años reina roja una saga protagonizada por la policía antonia scott que permanece en los primeros puestos de las listas de más vendidos desde su publicación en 2018 con más de un millón ochocientos mil ejemplares el autor también nos cuenta que le llevó a hacerse escritor y cómo es su carismática protagonista antonia scott tengo retazos de como de una idea o de cómo esa idea llegó a mi cabeza en el verano del año 2008 y de cómo imaginé que existía una mujer que era la persona más inteligente del mundo y que tenía un problema que ni siquiera ella podía resolver y fueron muchos muchos años desde ese ese gol petazo inicial en en ese verano de 2008 hasta la conclusión de rey blanco y un camino en el que no podía ir contándole ni a mis lectores ni a mis editores demasiado qué es lo que estaba haciendo juan gómez curado nos contará también otros proyectos que tiene entre manos como su colección infantil amanda black que ha tenido una espectacular acogida entre los pequeños de la casa honestamente amanda black no existiría sin el trabajo de mi coautora que no está hoy con nosotros en este en este vídeo pero que tengo la foto aquí barbara montes es psicóloga especializada en infantil novelista ha escrito julia está bien y es el corazón auténtico detrás de amanda black porque es la que la que lleva todo el peso de la narración aunque escribamos aunque escribamos juntos y es absolutamente alucinante me ha cambiado ella a mí la perspectiva de cómo ver las cosas de cómo afrontar la narración para los niños que es muchísimo más difícil que escribir para los adultos borja vilaseca el autor del éxito sobet seller encantado de conocerme regresa a las librerías con su nuevo libro las casualidades no existen borja vilaseca es un autor de referencia en el ámbito del crecimiento personal divulgador conferenciante emprendedor y con una de las escuelas de referencia en el ámbito del autoconocimiento el desarrollo personal y la marca personal sus libros han ayudado a miles de lectores a encontrar su camino y conocerse a sí mismos estamos en la era del conocimiento la principal fuente riqueza ya no es ni la tierra ni el capital la principal fuente riqueza es el conocimiento la inteligencia la creatividad somos una generación de transición entre lo viejo y lo nuevo y no sé vosotros pero a mí la vida en lo viejo no me causaba mucha satisfacción no tengo ni idea de cómo será lo nuevo pero por lo menos tenemos la oportunidad de co-crear lo co-crear lo como con nuestro trabajo que ya no es trabajo es creatividad es vocación es pasión hidrastra borja pero yo no encontrado pues búscalo búscalo o por lo menos encuentra la manera de adaptarte y prosperar formando parte de un proyecto en el que creas de haciendo algo que aporte verdadero valor este libro explica cómo liberarnos de la pecera mental en la que nuestra mente sigue encerrada las casualidades no existen un libro que supondrá la revolución del conocimiento y que prepara a los lectores para una nueva forma de ver la vida y por último el árbol de los sueños de gustavo martín garzo un homenaje personal del libro de los libros una madre les cuenta historias a sus dos hijos cada noche son historias que ha ido escuchando a lo largo de sus viajes ya que a pesar de su juventud ha recorrido gran parte del mundo historias donde las cosas soñadas conviven con naturalidad con las reales hasta el punto de que no es fácil distinguirlas entre sí gustavo martín ha publicado más de 15 libros entre novela ensayo y literatura juvenil traducidas a seis idiomas muchas de sus obras han merecido premios como las historias de marta y fernando que ganó el premio nadal en 1999 y y y